Poco tiempo después de regalar 100 casas a las personas de escasos recursos, a las personas pobres, MrBeast ha dicho que quiere lanzarse para la presidencia de los Estados Unidos. Atentos, MrBeast para presidente, influencer comparte su deseo por participar como candidato en las elecciones. De hecho, a ver, también Diario Marca lo dice, MrBeast dispuesto a luchar por la presidencia de Estados Unidos, con una condición. ¿De cuál condición se trata? Pues resulta, damas y caballeros, que sí, esto es una realidad. El mismísimo MrBeast dijo que él, sin lugar a duda, se lanzaría para la presidencia de los Estados Unidos. Y es que recordemos que este año hay elecciones en el mes de noviembre y al parecer va a ser entre Trump y, bueno, no sabemos quién más porque Joe Biden está casi retirado. O sea, Joe Biden está ya senil el señor. O sea, chicos, lo de Joe Biden es tan ridículo que es que hace unos días dijo que era una mujer negra. O sea, Joe Biden dijo que era una mujer negra. En el debate contra Trump hizo el ridículo. Quedó totalmente ridiculizado. Por lo tanto, a mí no me sorprendería que termine en sustituyendo a Joe Biden. ¿Vale? Pero bueno, resulta que MrBeast quiere aprovechar la situación y lanzarse como candidato. Pero la tiene muy difícil, muy, muy complicado y probablemente no lo vaya a conseguir. Por un motivo. O sea, hay un motivo muy, muy importante. Aquí nos dicen, como hemos visto durante los últimos años, sobre todo a partir de 2020, las redes sociales y las nuevas plataformas de creación de contenido han tenido un auge totalmente espectacular. Como consecuencia de esto, los creadores de contenido han llegado a un estatus social muy alto. Algo impensable tiempo atrás. A ver, yo creo que va a llegar el momento en el cual un youtuber, un influencer, pero así una persona que se haya hecho una carrera como youtuber, como streamer, como creador de contenido, va a lograr una presidencia de un país. Yo creo que es cuestión de tiempo. Y es muy simple, chicos. Hay que pensarlo. A ver, la televisión está siendo abandonada por esta generación. O sea, esta generación ya no está consumiendo tanto la televisión como antes. Y la gran mayoría de personas, sobre todo, insisto, de nuestra generación, incluso más adultos ya, ¿eh? O sea, cada vez veo a personas más adultas hacer esto. Cuando prenden la televisión, lo que hacen es utilizar el Smart TV para poner YouTube. O sea, la televisión tradicional, como nosotros conocemos, está muriendo. Y eso es indudable. Yo creo que eso ya todos lo sabemos a estas alturas. Pero bueno, chicos. El punto es que aquí nos comentan. Los youtubers, tiktokers o streamers nacieron como una profesión muy ligada al mundo de los videojuegos. Esto se ha terminado. O sea, ya hay contenido como el mío. Hay contenido muy, muy variado. O sea, hay gente que se dedica a hacer tutoriales de reparación de X cosa. Hay personas que se dedican a hacer muchísimas cosas. Es decir, YouTube ya es extremadamente variado. Hay personas que se dedican a cocinar y enseñarte recetas de cocina. Y que incluso viven de eso. Viven de enseñarte a cocinar. Por lo tanto, eso es algo brutal. Ahora, aquí nos comentan. Hoy en día, estas figuras públicas tocan todos los palos. Y los más grandes cuentan con grandes equipos de trabajo dignos de la televisión o el cine. Como es el caso de Mr. Beast, que insisto, hace unos días regaló 100 casas. Algo que fue brutal, que incluso muchas personas lo cancelaron porque decían. Es que esto le corresponde al gobierno. Bueno, imagínense ahora que Mr. Beast se quiera convertir en el gobierno. Interesante, ¿no? Ahora, nos comentan. Mr. Beast, una estrella mundial. Claro, o sea, eso es indudable. Resulta que este hombre dijo. Si bajan la edad mínima para ser presidente, me lanzo. ¿Cómo que la edad mínima? Resulta que Mr. Beast tiene 26 años. Y la edad mínima para poder ser presidente de los Estados Unidos es de 35 años. Además, hay algunos otros requisitos como ser ciudadano estadounidense por nacimiento. Y debe haber residido en los Estados Unidos por lo menos 14 años. ¿Vale? O sea, estos son los tres requisitos fundamentales para ser presidente de Estados Unidos. Por ejemplo, para ser gobernador, que yo sepa depende del estado. Porque Arnold Schwarzenegger fue gobernador de California. Recordémoslo muy bien. Y Arnold Schwarzenegger nació en donde? En Austria. A ver, déjeme ver. Déjeme ver dónde nació este hombre. Sí, en Austria. Miren nada más. En Austria. Y fue gobernador del estado de California. Que era lo más lejos que él podía llegar. Porque, insisto, no nació en los Estados Unidos. Por eso es que él no pudo correr como presidente de UA. ¿Vale? De USA. Entonces, el punto es que sí, chicos. Mr. Beast tiene ese problema. No puede correr para presidente por un tema de edad. Entonces, él está pidiendo que bajen la edad mínima para ser presidente. Pero no creo que vaya a ocurrir. Ahora, también hay otro punto. Supongamos que Mr. Beast tuviera la edad mínima en ese momento. ¿Cómo se lanzaría? ¿Con quién? Se lanzaría como independiente. No va a ganar. O sea, si Mr. Beast se lanza como independiente. No va a ganar. Tendría que lanzarse en el partido republicano. No lo van a dejar. Porque obviamente está Trump. Y Trump es muy fuerte. De hecho, es el gran favorito para ganar. Por lo tanto, obviamente Mr. Beast, aunque sea extremadamente famoso, claramente no es tan famoso como Trump. Entonces, no podría desbancar a Trump en la candidatura por el partido republicano. Por lo tanto, solamente le quedaría el partido demócrata donde está, bueno, Joe Biden, que dice que es una mujer negra. Entonces, ahí quizás sí pudiera tener cabida. O sea, la única forma en la cual Mr. Beast pudiera entrar en unas elecciones y ganar sería estando dentro del partido demócrata. A ver, tendría competencia quizás. Podría ser Kamala Harris, pero Kamala Harris honestamente me parece una persona infumable. O sea, yo no creo que Kamala Harris, o sea, es tan poco carismática, pero tan poco carismática que esta mujer pierde contra Trump 100% seguro. De hecho, yo pienso que el candidato seguramente va a ser Gary Newsom. Que Gavin Newsom, más bien, que es el gobernador de California. A ver, California es, si fuera un país, sería la quinta economía del mundo. ¿Vale? California realmente genera muchísimos ingresos. O sea, California es una locura. Allí está Silicon Valley, allí está la sede de Apple, de Google, de Facebook, de Twitter, de la inmensa mayoría de empresas que tú conoces, sobre todo en el ámbito tecnológico. Sus sedes están en California. Por lo tanto, sí, no podemos negar que California tiene muchísimo poder. Sin embargo, a pesar de que California tiene muchísimos ingresos, debido a, debido en gran medida a los impuestos, obviamente, estatales que son altísimos. También la administración de Gavin Newsom, del gobernador de California, ha sido paupérrima. Ha sido lamentable. El tipo es un desastre. California ha estado al borde de la bancarrota. ¿Cómo es posible con estado que si fuera un país, sería la quinta economía del mundo? ¿Cómo es posible que un estado de ese nivel tenga más egresos que ingresos, más pérdidas que ganancias? ¿Cómo es posible? Bueno, eso es lo que pasa cuando hay progres administrando. ¿Vale? O sea, ese es el gran problema de California. Lamentablemente es un estado que está en crisis en realidad y que está muy mal manejado por Gavin Newsom. Ahora, a ver, es muy importante que lo entiendan. California está tan mal que tiene algo conocido como el gran éxodo de California. Atentos. California perdió más personas que cualquier otro estado. California exodus. Imagínense, hasta en la Wikipedia. Éxodo en California. Más de 407 mil residentes se mudan. Uy, ¿por qué el éxodo de California podría empeorar? Un artículo de hace menos de un mes. Miles de personas se mudan al estado dorado de Texas. Constantemente hacen burlas, ¿no? De la fe a Texas. ¿A quién le importa la tonta Texas? O sea, cosas así, pero irónicamente los de California hoy se están yendo a Texas. Porque resulta que Texas tiene mejores impuestos, tiene mejor calidad de vida y un menor costo. Por lo tanto, la gente hoy se está mudando curiosamente a Texas. Pero bueno, a pesar de todo, ¿por qué creo yo que Gavin Newsom podría ser un candidato ideal para competir contra Trump? La respuesta es simple, porque es un tipo jubial. Es joven, ¿saben? O sea, se ve, tiene buen porte y además tiene carisma. O sea, es un tipo carismático. Realmente este tipo sí podría poner en aprietos a Trump. Yo creo que Trump seguiría siendo favorito. Yo creo que Trump ganaría incluso contra él. Contra Gavin Newsom. Pero bueno, yo pienso que si entrara Gavin Newsom, claramente, bueno, podría ser el que más probabilidades tendría de sacar a Trump. Ahora, yo no creo que lo vayan a meter a él. Yo creo que van a meter a Kamala Harris. Y el motivo es sencillo. Kamala Harris es la vicepresidenta y además es una mujer negra. Bueno, Joe Biden también, ya lo sé. Ya sé que Joe Biden también es una mujer negra, pero bueno, Kamala Harris no se autopercibe. Ella lo es de verdad. Y como estamos en esta época del guoquismo, del progresismo, de la inclusión forzada, de la diversidad barata, pues van a tratar de meterla a ella. Michelle Obama, que es la esposa o el esposo, como ustedes quieran decirle, ¿no? Es broma, es broma. ¿O no? O Michael Obama, ¿cómo se le llama? El esposo de Barack Obama, el trans. Ah, sí, Michelle Obama. Bueno, ese personaje será, al parecer, puede ser un gran contendiente. Pero el señor Michelle Obama resulta que ha dicho abiertamente que no quiere lanzarse para la presidencia. Por lo tanto, al parecer no va a competir. Entonces, es altamente probable que sea Kamala Harris la candidata presidencial del año 2024 o el mismísimo Joe Biden. Yo creo que entre uno de ellos dos va a estar, aunque pienso que van a sacar a Biden, ¿vale? Entonces, Mr. Beast, obviamente, muy difícil, muy, muy difícil. O sea, no creo que lo logre. Ahora, hay una cosa interesante. Le preguntaron a Mr. Beast qué pasaría en el caso de que, bueno, de que sí se lanzara a la presidencia. ¿Qué pasaría con su canal de YouTube? Vale, o sea, es una muy buena pregunta. Y él dijo, bueno, me concentraré en dirigir la economía más grande del mundo. Es decir, Mr. Beast dijo que si llegara a ser presidente de Estados Unidos, él dejaría de lado los videos. Por lo menos de forma temporal. O quizás ya no sacaría tantos videos. Quizás tengamos 3, 4 videos al año de Mr. Beast. Vale muchísimo menos porque, pues, obviamente, él estaría concentrado en dirigir a los Estados Unidos. Cosa que tiene sentido, cosa que tiene lógica. Su prioridad es la nación. Su prioridad es Estados Unidos. Pero bueno, hay una cosa muy curiosa aquí. Y es que yo creo, yo pienso personalmente que estamos en la antesala de ver en algún futuro no muy lejano a muchísimos YouTubers ser candidatos presidenciales. En verdad, que no les sorprenda. Y hay un motivo muy importante. Un YouTuber está expuesto constantemente a la cámara. Un YouTuber tiene audiencia. Un YouTuber, o sea, yo creo que es perfecto para ser un candidato presidencial. En verdad, no necesariamente Mr. Beast, sino que pienso que realmente es cuestión de tiempo para que eso ocurra. Chicos, ¿ustedes qué opinan de todo esto? Háganme saber, por favor, en la caja de comentarios. ¿Les gustaría ver a Mr. Beast como presidente de los Estados Unidos? ¿Creen que algún día lo logre? Yo creo que dentro de 10 años, si se sigue manteniendo relevante, cosa que él ha demostrado que tiene la capacidad. Yo creo que Mr. Beast podría ser candidato y podría ser muy serio. En serio, creo que tendría muchísimas posibilidades. Y pienso que podría poner en aprietos a quien esté en aquel entonces. Creo realmente que tendría muchísimas posibilidades de ganar. Muchísimas, o por lo menos de competir y de hacer un papel decoroso y no terminar como Kanye West. ¿Cuánto tuvo Kanye West? ¿1% o menos? Bueno, no terminar así, como Kanye West. Chicos, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.